Entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Shekambá. Yo te idolatro, mujerecita guaraní, y entre suspiros voy diciéndolo y votar. Por eso quiero pregonar en mi cantar, toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero, y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porar. De tu boca deliciosa limaré la dulce miel, a clamar tus labios, Shekónembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, a nuestra vida con su luz a reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor, y a los que sufren para mí picar en su mar. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré. Cuánto te quiero paraguaya, mi adorada, mujerecita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa limaré la dulce miel, a clamar tus labios, Shekónembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. Compañera buena dueña de todo mi ser. Compañera buena dueña de todo mi ser.